Música Han coincidido muchas cosas este año y entonces, bueno, pues nosotros que nos gusta celebrar todos los cumpleaños de las marcas o de los modelos que se pongan a tiro, pues ahí vamos con ese, por ejemplo, 55 aniversario que hace la marca Lamborghini, donde vamos a tener una exposición magnífica con modelos muy raros de ver, como son un Miura, un Espada, un Aventador. Y después también el SEA 124 cumple 50 años, un aniversario importante, sobre todo para una marca muy arraigada con nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues también el Club Nacional del SEA 124 va a montar un stand simulando la forma de un antiguo taller de la época, concesionario, que creo que va a estar muy chulo. Para aquí, para Vigo, como no podía ser de otra manera, homenaje a Citroën y al Dos Caballos, dado que cumple 70 años. El coleccionista nos ha cedido una unidad de un Sáhara bimotor, que es un modelo muy raro de ver y que lo vamos a tener aquí. El Porsche 356 cumple 70 años, yo creo que es uno de los iconos en la historia del automóvil y hemos querido celebrarlo. Vamos a tener muchas unidades en exposición. Entre ellas destaca un modelo Spister original, que ha sido también cedida por un coleccionista vigués y que va a ser una auténtica maravilla. Así como una réplica de un coche con el que circulaba Janis Joplin, que también está aquí en Vigo y que vamos a poder verla. También el Renault Clio Williams hace 25 años, vamos a dedicarle un stand. O sea, ya digo, muchísimas cosas. Volkswagen, 80 aniversario del escarabajo. Bien, o sea, para disfrutar. Tenemos casi 80 expositores presentes en la feria, entonces creo que está muy completa también en este sentido. Hay que tener en cuenta que Retro Galicia tiene un carácter muy comercial y entonces que todo aquel que esté deseando introducirse en el mundo del vehículo clásico o darle continuidad a las piezas que tiene, pues restaurándolas o lo que sea, pues aquí seguramente va a encontrar cómo hacerlo. Dentro del motor, todo lo que huela a gasolina nos gusta y si es de competición o de rally, aunque en este caso sea de regularidad, pues siempre tratamos de apoyarlo. Entonces, bueno, pues un año más se convoca o se apoya la salida del rally de primavera que va a tener el centro neurálgico en Ifebi durante la feria. El sábado será, y bueno, pues salida y llegada allí, verificaciones, bueno, creo que un buen añadido para la feria. ¡Gracias! ¡Gracias!